El Ayuntamiento lanza una publicación para fomentar la compra telefónica en el mercado Ingeniero Torroja. Uno de los objetivos que se persiguen con la iniciativa es dar visibilidad a los comerciantes, sus productos y los beneficios que se derivan de realizar las compras de proximidad en el mercado. Para ello, en las páginas de la publicación aparecen todos los puestos que disponen de este servicio de venta y que han querido adherirse a la iniciativa con sus números de teléfono, la localización y una fotografía ilustrativa del comercio. Pescaderías, carnicerías, charcuterías, huevería, frutería, herboristerías y puestos de textil aparecen en esta relación que incluye como referencia a los establecimientos hosteleros de la ciudad que tienen como proveedores a los vendedores del mercado. Este nuevo paso se enmarca en la estrategia de conceptualización de la marca 1819 Mercado Ingeniero Torroja, financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation, siendo una herramienta más de las que el Ayuntamiento se vale a través de la delegación de mercado para poner en marcha. Además, a través del enlace 1819 MercadoTorroja.com, los usuarios tienen a su disposición un folleto informativo en versión digital a fin de que puedan realizar sus compras o consultas desde sus propios domicilios, siempre sujetos a las condiciones que fije cada comerciante. Los ejemplares estarán a disposición tanto en la delegación de mercado en el edificio del antiguo hospital militar en la calle Alfonso XI como en el propio mercado Ingeniero Torroja.